Creemos que es importante un sistema financiero, pero un sistema financiero de servicio a las personas. Nuestras medidas son muy concretas. Una es una revisión ácida, draconiana, drástica a la tasa máxima convencional. Terminar con la cláusula del mandato, que es la que permite a los bancos que tu firma una vez y el banco después tenga autorización automática para hacer un conjunto de operaciones que nos parece que deben regularse. Acotar la posibilidad de ajustar la tasa de interés a la creación de cuenta corriente y mantención de la cuenta corriente. Nuestras propuestas parten del diagnóstico de un sistema financiero, sobre todo un sistema bancario, muy concentrado. Hay dos bancos grandes en la plaza que representan el 45% de las colocaciones del sistema bancario. En fin, limitar la tasa de interés, porque nos parece que justamente ahí se ha producido algo completamente abusivo. Muchos chilenos se bancarizaron aceleradamente, buscando educar a sus hijos, buscando una mejor casa, buscando la felicidad. La Polar cumplió un ciclo. Mi hipótesis es que es muy importante un banco, pero no un banco que a veces se parece a una cárcel.